La relación con el macrismo fue muy estrecha directamente con el presidente de la Nación. ¿Qué hacía el presidente de la Nación? Levantaba el teléfono y le decía a González Fraga, presidente del Banco Nación, canilla libre los créditos para Vicentín. Este mecanismo era, vos me das un favor Vicentín, el favor es colocar dinero para la campaña y yo te voy a premiar facilitándote la obtención de los créditos que me estás solicitando. Vicentín, de gran empresa a gran estafa. Sábado 21 de noviembre, estreno simultáneo en todo el país.